Esta asamblea del sábado 23 se llevó la propuesta que nos realizó el gobierno, la miserable propuesta que realizó el gobierno, en donde nuestros afiliados rechazaron totalmente esta proposición. Realmente la consideramos una burla hacia toda la docencia, porque no se acerca a lo que nosotros pretendemos y a lo que es realmente. También quiero dejar aclarado que nuestro secretario general no tiene mandato ni para rechazar ni para aceptar ninguna propuesta. Nuestro secretario general debe tomar lo que se hable en esa reunión y llevar la propuesta de asamblea general, únicamente la asamblea soberana y en la que puede rechazar o aceptar las propuestas que salgan de las negociaciones. En esta reunión también se trató el tema de la permanencia, en donde se emocionó que continuara, porque no solamente hacemos esta permanencia por lograr un mejor salario, sino que también es para concientizar a la población de estas políticas, tanto educativas, económicas como sociales. Estamos teniendo muy buenas respuestas porque se están acercando a firmar, en donde también demuestran su malestar por toda esta situación. ¿Y con esta firma qué van a hacer luego? ¿La envían al Ministerio de Educación? Por supuesto, nosotros estamos haciendo una nota al señor gobernador, en donde ahí estamos tocando varios puntos y que nuestra comunidad la está leyendo y por eso que está dejando su firma y el apoyo. ¿Van a comenzar las clases? Está peligrando el inicio. O sea, si el día miércoles nosotros no tenemos una respuesta a nuestros pedidos o no llegamos a tener una respuesta positiva, está peligrando.